El recorrido de la Virgen de Chiquinquirá seguirá el camino por la región del Catatumbo, donde llegará como signo de paz y reconciliación a las comunidades campesinas que esperan la entrada de María en el municipio de Convención el próximo viernes. Para también tener un signo de su presencia, se dice Convención es la puerta del Catatumbo, de tal manera que allí también tendremos la oportunidad de que así como nos visitó, darle las gracias por la visita y acompañarla también en la oración, acompañar a los frailes dominicos y a los hermanos de la fe de la diócesis de Tibú y continuará su recorrido hasta la diócesis de Tibú. Hará una parada en San Pablo, en San Pablo Teorama, que pertenece a la diócesis de Ocaña, pero que está más cerca del Catatumbo. La presencia de la Virgen María en el Catatumbo es manifestación de que la Iglesia impulsa la paz en las comunidades y que Dios espera la reconciliación de los grupos armados de esta zona del país, la Virgen Patrona de Colombia llega a pedirles que se reconcilien con Dios. Y por tanto esta presencia de María también tiene que ser un signo que nos hable, que se adentre al Catatumbo, que visite el Catatumbo. Es un signo de que todos tenemos necesidad de paz, pero sobre todo necesidad de Dios, necesidad de misericordia, necesidad de reconciliación, necesidad de inversión también social, necesidad de equidad. Y esto nos debe hablar también para que la Santísima Virgen, que siempre habló con la verdad, que siempre estuvo al lado de su Hijo, nos ayude a nosotros a ser hombres y mujeres de verdad, de transparencia, que también nos hable de poder decir sí como ella y el sí sea sí, y no sea ambiguo, que nos enseñe también a alejarnos de la corrupción. A veces hablamos mucho y actuamos pocos. Y que la presencia de María nos ayude a ser mejores cristianos. Porque un buen cristiano es un buen ciudadano, un buen hermano, un buen padre de familia, un buen profesional, un buen locutor, un buen periodista, un buen sacerdote. Creo que la presencia de la Virgen en esta visita también tiene que ayudarnos a pensar de que tenemos que visitarnos, salir de nuestros refugios, de nuestros, como dicen hoy modernamente, zona de confort y acercarnos a los demás. La Virgen trae un mensaje a los que hacen la guerra. Que le habla a los que son violentos, a los que han inlutado nuestras tierras, a los que las han empobrecido, a los que secuestran, a los que marginan, que este no es el camino. El camino es el de la reconciliación y el de la docilidad, el de la paz, el del servicio, el del amor al prójimo, el del cuidado del entorno y del contorno, de los recursos, el cuidado de las personas. De convención, la imagen peregrina se entrará en el Catatumbo, llegando al corregimiento de San Pablo, jurisdicción del municipio de Teorama, y luego su paso seguirá al municipio de Tibú. Gracias.